Por la pandemia este año los centros educativos no organizaron desfile de faroles, sin embargo en algunas comunidades tomaron la decisión de hacer una actividad por su propia cuenta y burbuja y hacer algo de manera simbólica. Tal es el caso de Barrio Los Guayabos en Pedregoso de Pérez Celedón, donde se hizo hasta un concurso para escoger los faroles y hasta la mascota más creativa. Barrio Los Guayabos realmente se engalanó con la celebración del 199 aniversario de Villa Independiente, realizamos un desfile de faroles, pero no un desfile común, sino un desfile de cada quien salió a las orillas de sus casas con sus faroles y pasamos con música patria, cantando, disfrutando lo que es el fervor cívico que siempre nos ha caracterizado a los costalicenses y que hoy Barrio Los Guayabos lo ha demostrado. Muy orgulloso de este barrio, muy contento y muy agradecido con todo el apoyo que nos mandaron. Aquí les dejamos algunas de las imágenes que dejó esta actividad. Barrio Los Guayabos Barrio Los Guayabos Barrio Los Guayabos ¡Gracias!